Corea del Sur y Estados Unidos podrían anunciar esta semana la suspensión de sus maniobras conjuntas a gran escala ante la actual etapa de diálogo con Corea del Norte, según reveló este domingo una fuente gubernamental de Seúl a la agencia local Jonhap. Los aliados tienen previsto anunciar en los próximos días el resultado de las discusiones que mantienen desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera tras su histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un del martes que detendría los ejercicios, que Pyongyang considera un ensayo de invasión. Seúl y Washington tendrían previsto incluir una cláusula que les permitiera retomar las maniobras rápidamente, dando a entender que los ejercicios se reanudarían si el régimen norcoreano no cumple con su compromiso de desnuclearización. Trump dijo en una rueda de prensa celebrada tras la cumbre con Kim el 12 de junio en Singapur que detendrá sus juegos de guerra en la península de Corea, lo que algunos han interpretado como un gesto para lograr avances en la desnuclearización del régimen. Según la fuente de Seúl, el calificativo empleado por Trump no especificó a qué maniobra se refería. Podría hacer referencia a los ejercicios a gran escala como los Key Resolve y Fall Eagle, que tienen lugar en primavera, o los Sulchi Freedom Guardian estivales.